La industria de la historieta ya saben ustedes como está ahorita Entonces él fue a probar suerte a San Diego Bueno pues mejor se lo voy a leer Este es que es corto, se llama José Omar Ladrón Él vive en Estados Unidos Fue propuesto para que le hiciéramos un reconocimiento por su trayectoria Y bueno vamos a leer, no es mucho pero si es grande Es muy importante el trabajo que ha realizado Para que ya pasemos a entregarle los reconocimientos a nuestros homenajeados José Omar Ladrón Ladrón nació en Minatitlán, Veracruz en 1967 Estudió diseño gráfico en el puerto de Veracruz Un día llega a sus manos un libro mítico El Inca al Negro de Alejandro Jodorowsky y Moebius Esa obra marca su vida para siempre Y nace en él un fuerte deseo de dedicarse a ser un artista de cómics En 1995 Ladrón viaja a Estados Unidos Para trabajar en editoriales norteamericanas Marvel, DC Comics, Dark Horse y Active Image En 1999 en la ciudad de Los Ángeles Conoce a Alejandro Jodorowsky Quien escribe un cuento corto para él Lágrimas de oro para la revista Metal Earthland Ese mismo año Ladrón pinta una serie de portadas Para la edición norteamericana del Inca Y en el 2005 Ladrón comienza a trabajar La última parte de la saga del Inca El final Inca En el 2006 Ladrón recibe el Will Eisner Award Que le fue otorgado al considerarlo como el mejor artista En la categoría de Best Painter Multimedia Artist Por su trabajo en Hip Flask, Mister City Publicado por Active Image Ladrón es el segundo mexicano que obtiene este reconocimiento Quiero decirles que este reconocimiento Es como el Pulitzer dentro de los periodistas Cada año se lo dan a lo mejor del periodismo En este caso se lo dan a lo mejor del cómic Y solamente dos mexicanos lo han obtenido Uno de ellos fue nuestro amigo que estuvo aquí en el homenaje anterior Que fue Oscar González Y el otro es Omar Ladrón Bueno, sobre sus inicios como historietista Ladrón comenta que estando en la Ciudad de México Él y su gran amigo Juan Blasco Juntaron sus ahorros y se lanzaron a la Comic Con de San Diego Para mostrar su trabajo Hicieron un pacto de camaradas El que consiguiera trabajo primero le ayudaría a su compañero Y así fue Ladrón comienza a trabajar en Marvel como dibujante de cable Y Juan Blasco se hace cargo de las tintas Así los dos empezaron una carrera en el difícil noveno arte El Museo de la Caricatura y la Historieta Entregará un reconocimiento a la destacada trayectoria de Ladrón El reconocimiento será firmado por los historietistas aquí presentes al evento Y posteriormente se lo vamos a enviar Él está trabajando, les digo Actualmente está trabajando para Para una editorial francesa ¿Cómo se dice? Les Humanoides Associés Bueno, él es la que hace las Ah, pues aquí están Ahorita nos enseña el francés Sí, él está trabajando ahorita para Jodorowsky Y aparte trabaja para Para muchas editoriales de Estados Unidos Entonces él nos envió especialmente para la exposición Que ojalá tengan oportunidad de ver Este, unas imágenes preciosas Y bueno Entonces este Si alguien quiere agregar algo de Omar Lo conociste antes, ¿sí? ¿Quieres agregar algo? Vamos a ver la palabra Se me olvidaba Él es también fundador del museo ¿No estabas cuando dije de los fundadores? Ya llegué tarde Ah, bueno Zenaide también fundador del museo La caricatura y la historieta Entonces vamos ¿Quiere comentar algo sobre José Omar Ladrón? Adelante Sí Digo No sé si alguien Quería comentar algo antes Digo, me pasó directamente El micrófono Mi amigo Eduardo Sí Este homenaje Bueno Conquertándome a este A este personaje Pues que es Omar Y yo lo conocí Como a mediados ¿No? De la década pasada O sea Finales digamos Del siglo pasado Era efectivamente Un joven ¿No? Que trabajaba en la Sistema de televisión De Jalapa Entonces este Me lo presentó Peniche Un dibujante Que ahora también Trabaja para Estados Unidos Y muy ligado Ya desde entonces A este Este Francisco El que mencionaste tú ¿No? Blasco O sea Francisco Velasco Que él firma como Blasco Entonces en ese tiempo Teníamos Estoy de espalda Lo más tú sí En ese tiempo Este Teníamos En ese tiempo Teníamos la idea ¿No? De que iba a venir Por primera vez La única vez Que ha venido a México El que se considera El dibujante De historietas Número uno Del mundo O de los primeros Para no ser Este Inmodesto Sí Entonces Moebius Iba a venir a México Entonces ya Yo creo que ya desde entonces ¿No? O sea Él ya Copiaba el estilo De Moebius Entonces yo le vi sus dibujos Era todo ¿No? O sea Todo era Todo a Moebius Entonces Y no era para menos Estaba copiando A un gran maestro Los maestros lo acaban de decir ahora ¿No? Que todo gran maestro Empieza copiando A sus maestros De esa época Y después va elaborando Su propio estilo Su propia personalidad Se va reflejando En su estilo Y así es como llegan A trascender Entonces este Llegó Y dice Oye pues tú Este Estás organizando La visita de Moebius Digo sí Oye si yo podría asistir Me dice él Digo sí Por cierto Bachán Bueno Bachán creo que fue después También empezó desde entonces Bachán Bachán Básicamente se apuntó Con François Bou Porque en ese entonces Nosotros queríamos Que él viniera Como una especie De intercambio cultural ¿No? Con Francia Y con todos esos personajes Después lo seguimos haciendo Vino François Bou Otro gran maestro Entonces este Él se inscribió No No, no.